En la casa más importante del planeta, bueno, Furia abandonó la casa, la echaron, la echaron, no le dieron los números, la gente la sacó, la gente la sacó la gente, la gente sacó a Furia, cuando se dobla mucho la apuesta hay que tener cuidado porque con la misma velocidad vuelve, el tema es que hubo incidentes fuera del canal, fuera de Telefe, además de esto voy a dar una palabra solamente, la palabra guardia, guarda, guarda, que no es cuidado, guarda es cuando uno tiene potestad del cuidado de otra persona porque la familia de Furia evalúa un posible juicio contra Telefe. Sí, esta información de último momento, exactamente, vamos Luis, vamos a repetirlo. Esta palabra tiene que ver que cuando hay una figura artística que va a pasar justamente sin posibilidad de salida, no cumple un horario, está 24 horas dentro de un programa de este formato, obviamente que la empresa, más allá de ser un entretenimiento, tiene obligaciones inherentes a la contratación de la persona y a mantenerla encerrada en el lugar. ¿Por qué se permitieron insultos, descalificaciones, en la edición la estigmatización de Furia? Esto lo está evaluando la familia. Pero por otro lado, Telefe, más rápido que Conejo, evalúa dos contratos internacionales para Furia, para que Furia desestime el juicio. Porque denuncian fraude, denuncian fraude, a ver, lo que pasó fue que se dieron a conocer en la previa, antes de que Santiago del Moro sacara el sobre y dijera quién era la eliminada, los porcentajes fue paliza, 62 y pico a 40, no sé, a... 32, 38, 32. Bueno, paliza, y todos pensaban que era a favor de Furia, que la tenían como la gran favorita. Se ve que no me escucharon la semana pasada en LAM cuando dije, se va, Furia gana el chino. Pero digo, acusan fraude porque ellos juntaron un montón de plata, juntaron un montón de plata durante todo este tiempo, dicen que pueden acreditar que pusieron como 70 millones de pesos en llamados para que ganara Furia, y no entienden cómo le ganaron con tanta diferencia habiendo puesto tanto dinero. Entonces ahora quieren comprobar con la justicia, si es que logran que algún abogado les tome el caso, que vayan con escribanos y toda a certificar cómo fueron esos votos. Lo que pasa que también lo que daban a entender es que supuestamente la familia de Furia quería en la jornada de ayer poner un escribano también con los recuentos de votos, ¿no? Pero vos fíjate que Telefe debe tener un contrato muy interesante con cada uno de los participantes donde eso estaría descartadísimo, por eso Telefe tiene su propio escribano que se encarga de verificar todo ese tipo de cosas. Imaginate si cada participante te va a venir a decir qué es lo que tenés que hacer con un programa de televisión. Tremendo, tremendo. Tenemos un compacto de la historia de Furia, de lo que genera la gente que realmente es algo arrollador, incluso dicho por ex ganadores de Gran Hermano, por gente que ha vivido también en esa casa. Tremendo lo de Furia. Vamos a ver el compacto. Cuando yo voy a lugares es como, uh, medio fuerte. Soles intimidar, pero bueno, yo soy así. Soy Juliana Escarriones. Me dicen Furia, es mi apodo. ¡Mama ninja! ¿Y? ¿Te vas a bancar que te baile en ojo y que grite tu nombre? ¿Te la vas a bancar? Que comience el fuego. Tengo varios días para hacerlo. ¿Qué estoy viendo? O él lo dejó, ojalá se pongan de novios, tengan hijos y sean felices. No, yo no creo que... Lo que sí voy a comprar cuatro francotiradores, les voy a pagar todos los meses. Tienes dos opciones, que es triunfar o ser espectador. Y yo no vine a ver a nadie. Vengo con una familia tana y lo falluto en mi sangre, no está. Y exploto, exploto. Vamos a ver si te saluda tu amigo mañana. ¡Para eso te da la lengua, lengua larga! ¡Pum! ¡Pum! Disfruta el otro, el último pucho que me ha robado, ladrona. ¡No te lo robé, me lo diste, gato de mierda! La primera de cambio que veo que está cerca de mi casa, pum, a la pierna. ¡Pum, pum! Las fanáticas de Furia se reunieron en el obelisco para festejar su cumpleaños. Mirá. ¿Qué más te gusta de Furia, además de eso? La actitud, la actitud. Todos somos un poco Furia. El que dice que Furia es violento es mentira. Todos somos un poco Furia, pero nadie se anima a mostrarlo. ¿Qué estás hoy acá? Porque es el cumpleaños de Furia, la mejor, la mejor jugadora. ¿Por qué fanática de Furia? Porque nos representa. ¿Querés cámara, boludo? ¿Querés cámara? ¡A vos te hace panza! ¡Este es bueno con todo el mundo! Y ahora te viste a hacer el loco, te estás cagando de risa. ¿Sabés qué salto, boludo? ¡Sai pálvora! Bueno, qué chiste. Tengo todo el derecho de venir acá y cambiarme tranquila. Obviamente, sí, obviamente. Bueno, pero no te confundas conmigo. Conmigo te confundiste. Conmigo te confundiste, no te confundas. Bueno, no, yo me confundí con nadie de esta casa. Bueno, sí, me confundí con todo porque... ¿Qué te molesta, boluda, que tenía que jugar sola? Yo no me voy a hacer el loco. ¡Me molesta! ¡No te confundas! ¡Echo a huevos! Seguí hablando. ¡No te confundas! Seguí hablando. ¡Fost! 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 ¡Todos saben quién somos! ¡Todos saben quién somos! ¡Parrilete! 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 ¿Cómo me querés pegarlo? ¡No me voy! ¿Te estás olvidando el saco? ¡Cogí de loco! ¡Tómatela! ¡Llévate tu mierda! ¡Vizcachera de muerte! ¡Dejate sin tu abel, hija de p***a! ¡Abandona la casa! ¡Juliana! ¡Gracias por ser unos falsos fallitos! ¡Chau, Julio! ¡Chau, grande! ¡Te amo! ¡Dale, Julio! ¡Dale! ¡Dale, Julio! ¡Hacemos el kilómetro en España! ¡Claro todo! ¡Te amo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Aca la tierra de furia! ¡Aca la tierra de furia! ¡Nadie, nadie, sí! Esa imagen, Dios mío Me hice acordar en los documentales Cuando sacaban a una estrella del rock Pasada de todo Se iba insultando con los fans del chino Con las dos tribunas, era boca arriba Y se iba insultando con los fans Y cuando dicen fraude de parte de la familia Ella también tiene que ver con que minutos antes De que empiece el programa Desde redes le mandaban a la hermana de Furia Copias de Whatsapp o capturas Donde decían que iba a quedar eliminada Y que la producción decía que iba a quedar eliminada Pero el fraude es con qué fin Porque digo, me parece que dentro de la casa Es como que la casa sin Furia Pierde el atractivo Lo que dicen los furiosos De esta manera, Diego De esta manera lo que dicen los furiosos Es que Terefeo de alguna manera Admite que no es la preferida Ni la acomodada No llegó a la final Ni va a ser la ganadora Y que todos los que decían Que estaba siendo bancada Lo cual en parte es verdad Por las elecciones Por el estilo Y por la producción Quedan deslizados ¿Qué quieren? Una elección moral Decías Corita recién Decías De las propuestas laborales No Sí, Luis hablaba de dos propuestas Laborales internacionales Que tendría de parte de Terefeo Justamente para callarla un poco Y para que no genere algún tipo de inconveniente Pero fíjate que interesante la salida Cuando veíamos la salida de Furia Santiago del Moro Se le pega la cabeza Al oído de Furia Y algo le dice Si la quería bajar un poco Si le quería decir No armes quilombo No sé qué le dijo Pero algo le dijo No firmes con Gran Hermano Chile Porque esa es una de las ofertas O sea Ella tiene ofertas Dentro de la productora Para seguir trabajando Tanto en Gran Hermano Chile Como en el panel de Terefeo Tiene ofertas Hoy la hizo pública Flavio Mendoza La subió en un tweet Ofreciéndole teatro Y varios productores de teatro La quieren Y dicen Y dicen que la buscan Desde la política también Desde la política Puede llegar Y tiene como Una onda Como perdió con Martín Cu Alias el chino Recordemos Que Milei fue con la escupidera A pedirle perdón a Xi Jinping Y Furia perdió con Martín Cu Totalmente Nos vamos al barrio de Furia El barrio de Furia De San Fernando Vamos a una norte San Fernando Allí está nuestro compañero Oliver Quirós Hola Oliver ¿Cómo te va? ¿Estás ahí nomás De lo de Furia? Hola Cari Equipo ¿Cómo estás? Estamos acá en el municipio De San Fernando Acá en la verdadera Casa de Furia Podríamos decir ¿No? Sí Te comen un pancho Ella se crió Donde vinimos También También Furia acá Pasaron varios vecinos Tiene dividido también A los vecinos Algunos vecinos pasaron Decían Furia miente Otros decían Furia es un amor Ah mirá Furia acá con nosotros Era impecable Nada que ver A lo que es en la televisión Ese es un buen punto Oliver Porque lo que yo me preguntaba es ¿Es un personaje Lo que salió anoche De la casa de Gran Hermano? ¿O ella está así? Porque si está así Ya tenemos que ver ¿Cómo sostienes un personaje ¿Cómo es Furia? Furia para mí era Para mí, ¿no? Conmigo siempre se comportó De la mejor manera Siempre muy educada Siempre un buen trato La verdad que jamás Me trajo ningún problema ella Ajá Y la verdad que Una persona muy agradable Para mí, conmigo, ¿eh? No sé con la demás Y por ahí en el programa Ella sí es un personaje Pero bueno Conmigo siempre fue la mejor Y muy amable Muy atenta también Así que nada Chicos O es Furia O Furia es así O es Elena Tazisto Que andó durante seis meses Es que si hubiese sido un personaje Ayer tuvo la oportunidad histórica De demostrarlo Bueno, divido un poco también A los vecinos, ¿no? A ver, Oliver Te escuchamos ¿Cómo? Porque algunos Algunos nos decían Furia miente Furia hacía mucho ruido Acá A ver, queremos pasar el retorno A ver si Ah, directo Sí Sí Ah, bueno Estamos hablando Hay un personaje nuevo Nos preguntábamos Si sos furioso Porque te has teñido El pelo de otro color ¿Sos fan de Furia? En realidad Cuando yo la conocí a ella No, cuando la conocí a ella Que me empecé a quitar Acá en la casa de ella Yo ya tenía el pelo de colores Y ella también Y fue algo que también Nos llamó la atención Ah, tenían, claro Algo en común ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Yo ya tenía el pelo Iván me llamó Iván Y contame Iván Cuando la viste a Furia Y Furia se convierte En un personaje célebre Que es de la casa De Gran Hermano ¿Conociste a una persona diferente? Sí ¿O vos ya la tenías de antes? Con esa personalidad Y ese temperamento Es otra persona Es otra persona Y para vos Entonces No, es otra persona Sí, acá en Para mí era un personaje Lo que hacía ahí adentro Persona Bueno No te atrasé nunca La cuota ¿Y cómo es como locadora? Se viva hablando de ella Querido amigo ¿Cómo es como locadora? Digamos No, la verdad Que aumenta cada cuántos meses Muy amable La verdad que Todo el tiempo nos hablábamos Siempre me preguntaba Cómo está la casa Si necesitaba alguna reparación Cualquier cosa me podría consultar Con ella Divina Si necesitaba Tiempo para pagar el alquiler También me lo daba Ah, muy bien ¿A quién le pagaste? Siempre fue muy atento Y muy amable conmigo Ante su ausencia ¿A quién le pagabas el alquiler? ¿A Coy? Al hermano Al hermano Ezequiel Ah, ¿a quién? Ahora estoy en contacto con Ezequiel De hecho De hecho yo estoy hablando con Ezequiel La verdad hace unos días Hace unos días Hace unos semanas La discusión Pero bueno También es entendible Por la situación del momento Y cuál es el comentario general En el barrio ¿Qué se dice? ¿Qué suena? Mirá Como yo soy nuevo acá En esta zona De la parte de San Fernando Yo soy de San Fernando Pero soy nuevo En este barrio Digamos La verdad que No tengo mucho contacto Con los vecinos La verdad que Con la vecina Sí nos disgustamos un poquito El tema cuando vino Hicieron la entrevista Acá en la puerta Porque la verdad Que nadie nos avisó Ni nos pidió permiso Ni nada Y más allá De que la casa Sea de los familiares Nosotros pagamos el alquiler O sea que Es todo culpa de Oliver Conocés El que tenés al lado Perdón ¿Conocés a la hermana de Furia? Que creo que vive En la parte de atrás La hermana de Furia Que es mayor que Furia Creo que vive Creo que vive enfrente No Ah, enfrente No hay Acá atrás vive otra familia Alquila otra familia Sí, alquila otra familia ¿Cuántas familias alquilan ahí? La alquila una vecina ¿Cuántas familias alquila Ahí Furia? ¿Cuántos alquileres tiene Dentro de esa propiedad? Dos familias Acá hay dos familias Dos familias Hay una subdivisión La mía y la de la vecina Pero qué raro lo del hermano Porque tanto el hermano Como la hermana mayor No tienen vínculo con Furia Y Coy es la única apoderada Tanto del contrato de Telefe Como de la imagen pública De los negocios de Furia Ajá Bueno, tal vez Furia no sabe Que el hermano está cobrando El alquiler en nombre de ella Tal vez se genere un escándalo A partir de lo que estás diciendo Mirá, Furia jamás nos dijo A nosotros que se iba a ir Perdoname Pero Furia jamás nos dijo Que se iba a ir A la casa de un hermano Ni nos dejó ningún Caemos medio en la deriva Cuando yo me enteré Que estaba en Gran Hermano Fue dos meses después De que entró Pero que se cayó un día Dijiste por siete meses No pago el alquiler Ojalá llegue a la final Cayó un día Populi que era la favorita La potencial ganadora ¿Qué te pasó a vos Como inquilino? La verdad que yo tenía miedo Más que nada Porque venga la gente acá A hacer acá A hacer lío A hacer lío A hacer los fans Cosas de fans Pero Y cuando te enteraste Que la sacaron ayer Todos los canales ¿Qué te pareció? ¿Qué opinás De que la hayan sacado? Me enteré hoy Me enteré hoy que salió ¿Y qué opinás? No sigo la tele No veo la tele Así que Sabés que hice un escándalo Es una lástima Mucho material al programa Ah ¿Para vos era tu favorita? Es una lástima Porque le da mucho Mucho Yo no tengo favoritos En la vida Mi único favorito Es mi papá y mi mamá Nada Bueno Tené cuidado Con la renovación Del contrato Ojalá que ganase Ojalá que ganase Pero bueno Sabés que hicieron un escándalo Ayer los fans de Furia ¿No? Ojalá que me lo renueve Sabés que hicieron un escándalo Rompieron auto Los fans de Furia No sé si son los mismos Que van ahí a la casa Pero rompieron autos Le pegaron a la gente Estaban sacados ayer Estaban curiosos Bueno es una pena Bueno Pasa en todos los ámbitos ¿No? También cuando No, no No lo naturalizamos No tiene que pasar No, no, no No, no No Pero quiero decir que pasa Cualquier situación puede pasar Los fans se pueden volver locos Y Tengo una pregunta Ahora Despegándonos de tu locadora Perdón Tengo una pregunta ¿Vos vivirías 24 horas Con una persona Que según mostró Telefe Como programa Furia La representó Como una persona Gritando el 80% del tiempo A todos los compañeros ¿80? Más otra Y después dormía El 20 dormía 87.3 Yo le respondería Yo sinceramente le respondería Yo sinceramente le respondería Tampoco soy una persona Que se queda callada Pero Es más fácil igual ¿Qué? Es más fácil ¿Qué? Es más fácil capaz que Dejarla hacer Y no meterse En su personaje Yo qué sé No me metería En su personaje Y a ella le sirvió Y le sirve Bueno Y con respecto A la enfermedad de Furia ¿Vos la sabías desde antes? Porque hay quienes dicen Que ella entró a la casa Sabiendo Que ya tenía una enfermedad No que se enteró En la casa Y otros dicen Que tenía Algún diagnóstico previo Pero que no tenía La confirmación Que sí tuvo Cuando le hicieron Los estudios Más profundos Adentro de la casa La verdad que no No hablábamos Tanto de nuestra vida Privada con Furia Era más de inquilino Y de propietario Nada más que Teníamos un manejo Muy poco No hablábamos De nuestra vida privada Sí en algunas cosas Pero la verdad que Tampoco me inmiscuía Tanto en su vida privada Perfecto Iván Además ella En el último tiempo Que estuvo acá Ella trabajaba todo el tiempo Y la veía muy poco Nos cruzamos en el barrio chino De hecho que ella vivía ahí cerca Me la cruzaba para allá Para pagarle el alquilo Vamos a ver entonces Cómo sigue Tu vida en la casa Ahora que ya salió Furia Vamos a ver cómo continúa Iván Gracias por esta nota Y hasta que me venga a visitar Así la saludo Ahí va Que te bajes el alquiler Maestro Yo trabajo para dos empresas Quiero decirlo nomás ¿Qué quieres pasar el chivo Iván? Sí, sí, sí Quiero pasar el chivo Por favor Para pagar el alquiler Que me lo echen en la casa Está buenísimo Claro Obviamente para pagar el alquiler Vanieca Y Quintana Ventos Acá en San Fernando Son dos mejores A nego robalde ni lincha Iván Un besito grande Gracias Iván Gracias, gracias Un besito grande Gracias.